La era del SIDA se inició a comienzos de la década de los 80 y desde entonces millones de personas han tenido la mala fortuna de contraerla y aunque en la actualidad la enfermedad todavía no tiene cura, sí puede controlarse al punto de llevar una vida casi normal. Famosos de toda índole también la han contraído. Cantantes, actores, deportistas y hasta políticos figuran en la lista de celebridades con SIDA, entre ellos Irving Magic Johnson, basquetbolista oriundo de Michigan. Nació en 1959 y durante 13 temporadas jugó con los Ángeles Lakers, con quienes disputó nueve finales de la NBA, alcanzando el título en cinco oportunidades convirtiéndose en toda una leyenda en su momento. Tras el diagnóstico de la enfermedad en 1991, creó la Magic Johnson Foundation y ayudó a desmentir la creencia popular de aquel entonces acerca de que la enfermedad solo atacaba a personas homosexuales. Greg Loganis, deportista americano y doble campeón olímpico, nació en California en 1960 y ganó múltiples medallas para su país, destacándose principalmente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Seúl y Montreal. En 1982 se convirtió en el primer deportista de la historia en lograr una puntuación perfecta en su disciplina. En 1988 y tan solo unos meses antes de su destacada participación en las Olimpiadas de Seúl, fue diagnosticado como portador del virus. Héctor Lavoe, cantante puertorriqueño, nació en 1946 en la ciudad de Ponce y murió en 1993 en la ciudad de Queens, en Estados Unidos. A los 21 años ya se desempeñaba como cantante de la orquesta Willy Colón, misma en la que permanecería hasta 1974 para dedicarse posteriormente como cantante solista. Su carrera le valió para convertirse en uno de los máximos cantantes de salsa. Díaz Pérez, mejor conocida como la Taína, modelo y presentadora puertorriqueña. Nació en 1975 y se hizo ampliamente conocida por su participación en el show No te duermas, mismo que se emitió de 1996 a 2007. También se convirtió en la imagen de varias marcas y posteriormente se dedicó a la locución. En 2011, anunció públicamente que era portadora del VIH positivo. Charlie Sheen, actor estadounidense. Nació en 1965 y pronto se inclinó por la actuación, participando tanto en cine como en televisión y teniendo notables participaciones en películas como Wall Street. Problemas conyugales, escándalos de abuso de drogas y de alcohol, fueron algunos de los banquetes de los que la prensa se hizo eco, mismos a los que se sumó su anuncio en 2015 acerca de su condición de cero positivo. Isaac Asimov, escritor y químico. Nació en Rusia en 1920 y pronto se convirtió en uno de los mayores difusores de la literatura científica. Obtuvo gran notabilidad por sus novelas y escritos de ciencia ficción y se hizo célebre por su obra La Saga de la Fundación. Murió en 1992, pero no sería sino hasta el 2002 cuando su viuda, Janet Opal, dio a conocer que su muerte había obedecido a la letal enfermedad. Rudolf Nureyev. Nació en 1938 en lo que fuera la Unión Soviética. Actor, director y bailarín. Representó a su país en las competiciones de baile clásico y pronto fue considerado como uno de los mejores bailarines de la historia. Desde 1984, comenzó a padecer la enfermedad y moriría nueve años después, el 6 de enero de 1993. Freddie Mercury. Nació en Zanzibar, Tanzania, en 1946. Archie conocido como fundador e integrante de la banda Queen. El caso de Mercury ha sido uno de los que más impactó en la década de los 90. El 23 de noviembre de 1991 hizo el anuncio de su condición y tan solo un día después moriría en la ciudad de Londres a causa de una bronconeumonía agravada a causa del SIDA.